Y durante el fin de semana, el Juzgado de Paz de Conchagua en la Unión decretó detención provisional contra 20 personas acusadas de tráfico ilícito internacional, agrupaciones ilícitas, depredación de fauna protegida y proposición y conspiración en el delito de homicidio. A los detenidos, las autoridades les decomisaron 533 kilos de cocaína. Su valor económico asciende a más de 10 millones de dólares en el mercado ilícito de ladrones. También se han incautado 97 libras de marihuana, que su valor económico es de 55 mil dólares aproximadamente en el mercado ilegal de las drogas. En audiencia, la Fiscalía presentó pruebas como teléfonos celulares, dinero en efectivo, lanchas y sistema de vigilancia con reconocimiento facial.